No, en serio, vengo con las pilas cargadas, vengo con las pilas más cargadas que la cámara de Ronnie Dance. Vengo súper contento, la verdad es que estoy más contento que Mauricio Israel con Chequera Nueva. A propósito, Mauricio Israel, en este país no más pasa esto, ¿ah? No lo encerró la justicia, pero sí lo encerró el reality. Eso pasa en este país, no más, po. Gracias. Es que este país es muy especial, nosotros somos muy especiales. El único país, güey, es donde, mira, un perro te vende el gas, un pato te ofrece plata, está faltando cabares con burros en la tela ofreciendo el preservativo, güey. Eso pasa en Chile. A propósito, Mauricio Israel, cuando llegó a Chile, lo primero que hizo, se bajó del avión, salió al aeropuerto y relajó para una iglesia. Lo único que quería era confesarse al tío, así que echó a la iglesia corriendo, se hincó en el confesionario y empezó a confesarse, ¿ah? Padre, estoy tan arrepentido de todo lo que he hecho, puta que me han dado cagado, ¿no? Puta, la gente me prestó, cualquier cantidad de gente me prestó plata, a nadie le doblé la plata. Me robé una chequera, empecé a repartir cheques por todos lados. Puta, que me porté mal. Pero lo más, lo más que me tiene más congojado, más con el sentido de culpa, padre, es que el carpintero que me estaba haciendo la ampliación de la casa, después de seis meses le pagué con un cheque sin fondo. Se escuchan a la voz de dentro y le dicen, voy a salir, te voy a agarrar la patada y te voy a sacar la cresta como en los ciclos. Pero padre, no me puedes tratar así. Yo no soy el cura, soy el carpintero que está arreglando el confesionario, güey. Oye, pero ahora está contento, Mario Sorrento, está relajado. Ahí está en el reality. Le dijo a los productores que le mandó pasar frío, quería que le pusieran una estafa, perdón, una estufa. Claro que los demás componentes del reality sí que pasan frío. No pueden hacer ni una fogada porque el Mario Sorrento se fundió con varios palos. Los mismos amigos, fíjate, de Mauricio Israel, los mismos amigos, dicen que este compadre debió haber nacido en Holanda. Porque Holanda cagando allá, Holanda cagando aquí. No, en serio. Los mismos amigos de Mauricio le pusieron como sobrenombre la paloma de plaza. Tiene todos los bancos cagados. Hombre, a lo más es... Gracias, muchas gracias. Esta cuestión de los reality es mundial. Yo conocí unos amigos gallegos, productores de reality, que querían hacer un reality. Son tan giles que se encerraron ellos mismos. Además, toda la gente dice que nos ve los reality. Toda la gente los vemos. Toda la gente los vemos. Tengo una vecina, una vecina amiga mía. Oye, ayer se me acercaron y me dijeron... Don Charola, ¿sabe la última? ¿Qué pasa? La Mariana Marino va a hacer un nuevo reality. No me digas. Sí, se va a llamar protagonista de la cama. El mismo taxista que me trajo para acá para el patagolpo. Me venía con el taxista y me dice... ¿Cómo estás, Charolita? Bien, compadre, aquí estamos. ¿Sabe? Le voy a contar la última. Usted que va para el patagolpo porque la raja ahí es... Usted sabe que usted es por el resto. Gracias, compadre. ¿Sabe la última? ¿Cuál es la última? ¿Usted sabe cómo le dicen al Rony Dance? No, ¿cómo le dicen? Le dicen el pitufo. ¿Y por qué? Porque tiene la cariampa chiquitita. No, en serio. Todos tienen que estar al tanto de lo que pasa en este país. ¿Viste que los realities son como las cazuelas de ave? Primero buscan las papas. Después todos empiezan a pelar. Después de que dan en el choclo. Y después destapan la olla. Cuando queda la crema, todos se echan el pollo. Los chilenos le sacan partido hacia los realities. Por ejemplo, tengo un amigo mío. Se puso con una ramada, fíjate, de fruta y verdura. Y le puso ramada la farándula. Hoy en día temprano lo fui a ver. ¿Cómo te da? Pulento. Aquí tengo varias promociones. Por ejemplo, tengo las promociones Valerrot. Dos melones que están encima del sillón. Tengo la promoción, por ejemplo, de la ensalada. Promoción Fabricio. Vienen con un pepino de regalo. Me llamó la atención, por ejemplo, los limones. Tenían un cartel, los limones que decían Limones del fin del mundo. Y yo le dije, oye, ¿por qué los limones se llaman Limones del fin del mundo? Me dijo, porque estos se venden por maya. Después me dijo, oye, y le dije yo, ¿y los huevos? ¿Por qué se llaman huevos de Remea Lincoln? Me dijo, bueno, porque estos se venden cocidos. Además me dijo, mira, estábamos en lo mejor conversando ahí, cuando de repente. Estábamos en lo mejor conversando ahí. Estábamos en lo mejor conversando ahí. ¿No se escucha arriba? ¿No se escucha? Ya, ahí sí. Estábamos en lo mejor conversando con mi amigo, cuando de repente, llegó un tipo, le dice, perdón, le dice, ¿tiene naranjas Thompson? No, no tengo. ¿Tiene tomate Rocky? No, tampoco. ¿Y palta Hass? No, tampoco. Pero tengo los Durandos Kramer. ¿Y son ricos? No, pero limitan a las palta, a los tomates y a las naranjas. Estábamos ahí conmigo. Gracias, muchas gracias. Estábamos ahí conversando cuando de repente llegó un argentino que quedó clavado con una sandía que está encima de un cajón de tomate, tremenda sandía. De exportación, dormue. Sí, me quiero llevar la sandía, ¿viste que me la quiero llevar? Por supuesto, ahí está la sandía. Sí, pero quiero que me partan la sandía para saber si está jugosa, si está rojita, si. Por supuesto, pero ¿cómo se le ocurre que le va a partir la sandía? ¿Se la lleva o no se la lleva? No, pero yo quiero que me partan la sandía, ¿viste? Quiero que me la partan porque quiero saber si está rojita, si está fresca, si está jugosa. ¿Cómo se lo vaya a partir? ¿Se la lleva? ¿Se lleva la sandía o no se la lleva? En eso viene un cabrón chico con una bicicleta, se ronceda con la bicicleta y le pega el topón al cajón de tomate donde está la sandía, ¿von? Y sale la sandía para arriba, ¿von? Queda mirándole la sandía cuando viene bajando, ¿von? Y se parte con la mitad a medio a medio. Y la sandía está blanca, ¿von? Blanca, ¿von? Hasta la pepa blanca, ¿von? Puta en argentino dice, ¿viste? ¿Viste, chilenito, me querías engañar? La sandía está blanca, mire, está blanca, está blanca, chico, ¿cómo querís que esté con el sustito que pasó, ¿von? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, a propósito de susto, la gente se asustaba con esta cuestión de la delincuencia, porque la delincuencia es pan de cada día. Por ejemplo, en el centro de Santiago, ahora sé por qué la plaza de armas se llama la plaza de armas, porque está llena de cortaplumas y de lanzalabas. Pensar que escuché un caballero que dijo un tiempo atrás que se iba a acabar la puerta giratoria, ahora la guaya parece carrusel, ¿verdad? Oye, que increíble esto de la delincuencia, ¿verdad? El otro día sorprendieron a una guaguita gateando, ella con una pistola en la mano echando un banco porque le dijeron que ahí estaba la papa. No, ¿en serio? Esta cuestión de la delincuencia es pan de cada día. Los delincuentes se la saben por libro. Estaban en el tribunal y le dijeron así que usted ese de la pulsera de oro de 50 kilates con cuatro diamantes ¡Dios, esto! Y si se la encontró ¿por qué no la fue a dejar a la comisaría más cercana? No, porque la cuestión tenía una inscripción que decía tú ya para siempre me dejé para mí la huevada. Claro. Claro. Al tiempo... Gracias, hermano. Muchas gracias. Al tiempo la señora va a ver al marido a la cárcel, ¿verdad? ¿Y cómo de juez? Hablé con el juez, po. ¿Y ahí? Me dijo que si me acostaba con él te rebajaba la condena. ¿Y ahí qué pasó? Mañana está ahí libre, huachito. Oye, la delincuencia está en todas partes, sobre todo en los paradelos de los buses, hueá. viste que se demoran que se demoran tanto en pasar los buses, po. Ahí está una señora esperando el Transantiago, imagínate, el manso hoyo que tenía la pobre señora, uno. Y llegó un tiempo y le pone así un cuchillo en el cuello y le dice entrégueme la cartera o la de Goyo. La señora dice, ya que la de Goyo y la mía está pelada, hueá. Se picó, se picó el delincuente, se fue para allá, para el lado donde estaba un compadre solo ahí, estaba un poquito solo, pero buena facha, buena, buena facha, buena ropa, buena pinta el compadre, se acercó, le pone el cuchillo por aquí, por las cortillas, lo empieza a saquinar por todo el lado, no le encuentra nada. Le dice el pantomón, le dice, ¿y tenía algo de valor? No, porque yo soy más cobarde que la cresta. Esta cuestión del San Santiago, fíjate, tiene mucha culpa con la delincuencia porque la gente está esperando horas y horas y horas que pase un bus, hueón, que son más lentos que un derrame de manjar, hueón. Y el ministro, el ministro de San Porte dice que esta cuestión del San Santiago es un mal pasajero. Ch, puta, no lo solucionan, hueón. Y más encima, las autoridades del San Santiago se ríen de la gente y le ponen a un recorrido y le ponen alimentador. Puta, con toda la hora que está esperando la gente, hueón, llegan cargados de hambre a la casa, hueón. Y parece que en el ministerio del San Porte son folcloristas porque todos los buses van con un acordeón de regalo, hueón. Hasta el otro día en Chile, en Chile vizión noticia, salió un tipo sorprendieron a un chofer del Transantiago manejando y fumando marihuana. Pero la culpa no es del chofer, pero de los empresarios que los presionan porque les piden que anden volando, hueón. en Chile, en Chile, Gracias por ver el video